A continuación, escuche el mensaje de la Palabra de Dios en este su programa, Declaración al Día. Damos gracias a Dios, como siempre lo hemos hecho, y no nos vamos a cansar ni dejar de darle gracias a nuestro Dios porque nos da la oportunidad de volver una vez más a estar delante de cada uno de nuestros hermanos a través de esta subestación y de este su programa, Declaración al Día, donde en este programa damos declaraciones de textos en la Palabra de nuestro Dios, siempre deseando y anhelando de que cada declaración que se presente sea con el propósito principal de llegarnos más a Dios, de enamorarnos más de Él, de acercarnos más a Él y de ser liberados de aquellas cosas en las cuales no tienen sentido como pueblo de Dios. Entonces, ese es nuestro anhelo y nuestro deseo. Y hoy vamos a traer entre ustedes una expresión muy común, una expresión muy popular, que en el transcurso del tiempo, esta expresión que es de mucha bendición, para muchos en el transcurso del tiempo se les ha convertido en una maldición porque no han sabido dos cosas, agradecerle a Dios por lo que Dios hace con ellos o no es una puerta que Dios abrió. Y para eso queremos tomar en consideración las expresiones del Señor Jesús que nos dice en Mateo capítulo 13, capítulo 7, disculpen, versículo 13, que nos dice así. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición y muchos son los que entran por ella. El Señor nos da la expresión de dos cosas. Nos da la declaración de dos puertas, una que es estrecha y la otra que es espaciosa. Pero en esta ocasión queremos dar el enfoque bajo esta expresión de saber nosotros primero, saber identificar la puerta. Claro que es muy común y no tiene nada de misterioso saber que la puerta es el Señor Jesús. Porque el mismo Señor Jesús en Juan 10, capítulo 10, versículo 7, nos dice yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, el Señor es la puerta. Entonces, nos dice el versículo que leímos de entrar a la puerta. Pero si vamos a entrar por la puerta, ¿a dónde vamos a entrar? Es el punto, ¿a dónde vamos a entrar? Entonces, para eso también el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 8 al 9, nos dice porque se me ha abierto una grande puerta. Y también en Colosenses, capítulo 4, versículo 3, nos dice Dios nos abra una puerta. Entonces, habla en muchas expresiones o en muchas citas bíblicas, expresiones de habla de puertas. Pero nos es importante entonces saber cuál es el propósito de las puertas. ¿Para qué es una puerta? La puerta es para entrar. Pero entrar, ¿a dónde? ¿A dónde vamos a entrar? Dice la Escritura que el Señor, Él es la puerta. El Señor Jesús, Él es la puerta. Entonces, entramos a Él. ¿Pero a dónde vamos a entrar? Y es lo importante saber a dónde vamos a entrar. Entonces, el mismo apóstol Pablo, en Efesios, capítulo 2, versículo 18, nos dice del propósito de la puerta, es para que nosotros tengamos entrada al Padre en un mismo propósito, o sea, entrar por el Señor Jesús, porque así de esa manera es el mediador que nos va a hacer llegar al Padre. No podemos entrar por ninguna otra puerta si no es por el mismo nuestro Dios, porque el apóstol Pablo nos dice que tenemos un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, Jesucristo es la puerta para que nosotros vayamos y entremos a una relación con el Padre. En Romanos, capítulo 5, versículo, Dios nos dice también para que tengamos entrada por la fe a esta gracia. Entonces, para poder entrar a la gracia, a la relación con nuestro Dios, tenemos que entrar por la puerta, que la puerta que es nuestro Señor Jesús, la entrada a la gracia, entrada a las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero también el apóstol Pablo da definiciones de puertas en sus oraciones. Por ejemplo, leímos en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 8, 9, Pablo da una expresión diciendo porque se me ha abierto una grande puerta, pero es una puerta grande para qué? A él para expresar, para compartir el mensaje de nuestro Dios. Y también el mismo, en el mismo versículo que ya citamos en Colosenses, capítulo 4, versículo 3, también nos da una descripción del propósito de por qué se le abrió una puerta y nos dice que Dios nos ha abierto una puerta para la palabra. O sea, Dios abrió una grande puerta, expresa en 1 Corintios y en Colosenses, expresa diciendo la causa por la que la puerta es para llevar a cabo la palabra. Entonces, se abren puertas para muchos propósitos, pero cuando el propósito no está definido en nosotros para qué queremos entrar a la puerta, entonces fácilmente podemos nosotros equivocarnos de puerta porque para el tiempo que vivimos hay muchas puertas, hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Y para este tiempo, ¿qué podremos decir en el tiempo donde vivimos? En el tiempo que vivimos y en el ambiente que vivimos, donde hay mucho que se profesa decir que son las puertas, ahora ya no está tanto entre lo que es hombres que se identifican a sí mismos como representantes de Dios en la tierra o vicarios de Cristo, en lo cual eso es una blasfemia, pero en individuales, pero están entre grupos, grupos pequeños y grupos grandes, que asimismo ellos se identifican como las puertas, que son la única puerta para que si tú entras a su grupo, entras a su religión o perteneces a su denominación religiosa, entonces ellos se consideran como la puerta para que sea la única forma que tú encuentres tu relación con el Padre o para que tú entres a la gracia de nuestro Señor Jesús. Y no es nada extraño para este tiempo, los diferentes grupos que así enseñan, que si no eres parte de su congregación, si no eres parte de su grupo religioso, entonces no tienes gracia, no hay gracia en ti, no tienes relación con el Padre y esa es una puerta falsa, te equivocaste de puerta, fuiste y tocaste a la puerta equivocada y no entraste a la puerta que es nuestro Señor Jesús, en tu relación y tu entrega a 100% total a nuestro Señor Jesús, para cuando entremos a la puerta, por Él podamos tener nosotros la llegada al Padre, por Él podamos ser recipientes de la gracia de nuestro Señor Jesús y no por ningún otro grupo, ya sea grande o chico religioso, que proclama y dice que Él es la puerta, porque no es así, solamente el Señor Jesús, Él es la puerta. Entonces decíamos, el propósito es para que entremos a la gracia de nuestro Señor Jesús y decíamos que el apóstol Pablo también expresa de las causas por las cuales debemos de orar o Él oraba principalmente antes de todas las otras cosas en las cuales se tienen que pedir. En Hechos capítulo 14 versículo 27 nos dice de la misma manera que nuestro Dios había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Entonces en todo lo que señalamos hay puertas o están las puertas, pero decía que el peligro está en que nos equivoquemos de puerta y no sepamos qué es lo que hay detrás de la puerta, porque también hay muchas, decía, hay muchas puertas en las cuales nos es importante nosotros considerar en este tiempo. Por ejemplo, el apóstol Pablo es el que señala de las diferentes puertas en las cuales se mencionan en la palabra de nuestro Dios, en las cuales abriéndolas nos llevan a un propósito, no a un lugar, sino a un propósito. Un propósito principal es esparcer el mensaje de la palabra de nuestro Dios, ya sea con palabra o sea con hechos, o sea con nuestra actitud y nuestro comportamiento. Pero decía que hay muchas puertas, pero están otras puertas en las cuales tenemos que considerar y están las puertas que también son puertas de muerte, o sea que puede uno entrar a una puerta y creer que esa puerta es una puerta que Dios abrió o que es una puerta que nos va a ayudar a tener una relación con nuestro Dios, no porque en el mismo versículo que leímos habla de la puerta que es estrecha y habla de la puerta que es espaciosa y esa puerta espaciosa es la que la mayoría queremos ir porque una puerta que es angosta o pequeña es un poco difícil pasar por ella y la que es amplia pues entra uno sin ningún tipo de dificultades, por eso cuando entramos a la puerta al Señor Jesús nos encontramos con muchas dificultades, una de ellas es aborrecimiento, desprecio de tu propia familia, de tus compañeros de trabajo, lo que comúnmente decimos la carrilla y muchas otras oportunidades o puertas que tenías en tu vida se te empiezan a cerrar, ¿por qué? porque tú quieres entrar por la puerta que es angostita, pero si entras por la amplia entonces miramos que no hay dificultad, pero esa puerta en Job capítulo 38 versículo 17 nos dice que te han sido reveladas las puertas de la muerte o las puertas de la densa oscuridad, la importancia de nosotros pedirle a Dios que nos revele y que nos enseñe no solamente que Él es la puerta para que entremos a la gracia, a nuestra relación con el Padre, pero también que nos revele para que podamos visualizar cuáles son las puertas que nos llevan a la muerte, que nos llevan a la densa oscuridad, porque también hay puertas, pero sin embargo David en el Salmo 9.13 nos dice en una de sus expresiones a Dios tú que me levantas de las puertas de muerte, situaciones en las cuales nos encontramos o decisiones que hacemos que no convienen que por hacer una decisión pensando que es una puerta o que es una puerta que Dios abrió, entramos a esa puerta y nos damos cuenta que simplemente esa puerta o en esa habitación, en esa situación, en ese ambiente que nos metimos es un ambiente de muerte y no es un ambiente de vida, porque cada puerta que Dios abre es una puerta que da vida, ahí hay vida y las puertas que aparentemente parecen que son de Dios en él se crea o se forma un ambiente de muerte y es donde nosotros tenemos que estar al tanto en el Salmo 107 versículo 18 nos dice así, su alma aborreció todo aliento y se acercaron hasta las puertas de la muerte, miramos una expresión que entre una de las cosas en las cuales tenemos que tener cuidado es esto, su alma aborreció todo aliento cuando nosotros despreciamos la reprensión, hacemos a un lado el mismo consejo de la palabra de nuestro Dios cuando nosotros mismos pensamos y creemos que no es necesario oír porque nosotros pensamos que ya sabemos, que ya estamos entendidos sin darnos cuenta nosotros nos estamos acercando hasta las puertas de muerte hacer decisiones que no convienen, porque pensamos aún que son puertas que Dios abre y cuando se nos reprende o se nos dice o se nos exhorta o se nos aconseja de que no está bien, nosotros ya hicimos en la idea y le damos creabilidad que es puerta de Dios y cuando entramos ahí nos damos cuenta de que de que todo lo que generó dentro de esa puerta fue muerte ¿por qué? porque ya no es el mismo hermano que buscaba a Dios con intensidad ya no era aquel que clamaba a Dios con todo su corazón ya no era aquella persona que se deleitaba en los atrios de Dios que se prestaba todo tiempo para servir a Dios y que lo que hace lo está orillando a la muerte a la muerte espiritual pero entonces está entre los que se equivocaron de puerta y entraron a habitaciones, a recámaras de ambientes que son de muerte y están aquellos que por la gracia de Dios tocaron la puerta correcta entraron por la puerta correcta pero no saben que es lo que tienen que hacer dentro de esa habitación que Dios abrió y lo que tienen que hacer primeramente es entender que entraron a la gracia a tener una relación con el Padre para que estando hoy ahí orar a Dios también para que le dé gracia y sabiduría que también Él pueda compartir la gracia pueda compartir la fe en Cristo Jesús porque si no es así entonces se van cerrando las otras puertas las puertas, las capacitaciones que Dios tenga para cada uno de nosotros para hacer lo que Dios quiere que hagamos cuando entremos a esa habitación o sea detrás de esa puerta que es el Señor Jesús en Mateo capítulo 16 versículo 18 nos dice hablando de la iglesia Pedro, el Señor Jesús diciéndole a Pedro pero no solamente a Pedro sino a Pedro y a su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella entonces hay puertas decía para entrar pero también hay puertas para salir cuando para poder entrar tuviste que abrir la puerta para entrar o tuviste que tocar la puerta y alguien te abrió y entraste a la puerta y no te diste cuenta al principio que lo que fue que caíste es en puertas del infierno en habitaciones en salas del mismo infierno y ahora que se requiere que se vuelva a abrir la puerta para sacar lo de ahí porque de sí mismo no va a poder y ahí es donde está la acción y el poder de esta iglesia maravillosa de este ejército establecido por nuestro Dios ¿para qué? para que entrando él ya a la puerta correcta en su relación continua con el Padre y cuidando de que su gracia la gracia de Dios que reposita en él no se convierte en una desgracia y ahora ya por las facultades que Dios le dio cuando abrió esa puerta y entró se encontró en una habitación de preparación de la gracia del aliento de la sabiduría de Dios de facultad de poder y entre lo que encontró en esa puerta fue que el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús la sangre del Cordero la palabra bendita de Dios ¿para qué? para que ahí ahora armarse de toda la armadura de Dios en esa en esa sala que Dios abrió cuando entró por la puerta que es el Señor Jesús ¿para qué? para prepararse ejercitarse y ahí entonces no quedarse solamente en la habitación sino ahora con la armadura de Dios salir ¿para qué? para ir a quebrantar las puertas del infierno las puertas de las cuales aquellos consciente inconscientemente se equivocaron tocaron puertas equivocadas y entraron a habitaciones donde no se dieron cuenta que eran prisiones espirituales y ya no pudieron salir y se requiere entonces ahora de un eje la intervención de un ejército poderoso que es el ejército de los santos del altísimo la iglesia de nuestro Señor Jesús la iglesia militante que tiene ahora la encomienda de Dios primeramente de no soltarse de su relación con el Padre no soltarse ni a un instante cultivar proteger la gracia de Dios en su vida ¿para qué? para que entonces esté armado de toda la armadura de Dios para ir a atacar las puertas del infierno ¿por qué? porque hay muchos que entraron por esa puerta ancha y no estamos hablando solamente de una humanidad de miseria que están presos digamos drogadicción que es lo más común ahorita pandillerismo pero también hay rebeldía ¿cuántas cosas podemos mirar de aflicción entre nuestra propia comunidad? es una tristeza mirarlos ahí pero ahora conociendo lo que Dios conocemos y sabiendo lo que Dios nos ha dado tenemos la encomienda de ir nosotros ahora a quebrantar las puertas del infierno usando ¿qué? las armas que de Dios hemos recibido decía al principio de las puertas que Dios abre cuando nos equivocamos de puertas cuando la puerta se mira horrorífica o desagradable no es fácil no es difícil equivocarse o sea no es fácil equivocarse cuando la puerta está aparentemente parecida a la puerta original tiene apariencia dice que tiene cuernos como de cordero pero es la voz del dragón esta puerta que estas puertas engañosas que aún están más preciosas y se iluminan más que la puerta que es verdadera porque aquí nuestra puerta es como raíz de tierra seca no hay parecer en ella y por lo tanto nadie quiere entrar por esa puerta o muy difícil los que quieran entrar y sin embargo las puertas que no son de Dios pero que tienen aún más brillo aquí son las que son atractivas a los sentidos naturales y todos quieren ir por ella y oímos continuamente esas expresiones Dios me abrió una puerta no todas las puertas en nuestra declaración no todas las puertas que se abren son puertas de Dios por lo tanto tenemos que estar consciente de ellos y andar con mucho cuidado de que las puertas que se abrieron sean de Dios y no nos traigan a una separación del eterno como podemos darnos cuenta si cuando abrimos la puerta correcta entramos a la habitación correcta hace años estaba muy famosos los BCR y andamos con un amigo en Salinas y llegó un vendedor mi amigo se acababa de casar y le dijo que le iba a vender un BCR pero muy barato cuando este le dio el dinero lo acompañamos a un hotel en Salinas y cuando entramos al hotel en cuanto entró le dije a mi amigo este ya nos robó y nos bajamos a quererlo buscar cuando subimos a las escaleras de ese hotel había muchas puertas por los dos lados claro aquel nunca salió con el BCR nunca nos dimos cuenta porque porque eran muchas las puertas y no sabíamos en cual de todas esas puertas entró el ladrón vivimos en un tiempo donde hay en un tiempo donde estamos como en un hotel hay muchas puertas y sea que la puerta menos atractiva es la puerta del Señor porque esa puerta está hecha de raíces de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura ni atractivo para que lo deseemos no hay entonces fácil equivocarse y entrar a las puertas equivocadas pero como sabemos cuando es una puerta que no es la de Dios cuando abres la puerta y te fijas que hay en esa sala te vas a dar cuenta si entraste a la puerta o a la habitación verdadera o a la habitación falsa te vas a dar cuenta que te equivocaste de puerta así como cualquiera que conoce su casa anda en las noches caminando por la calle llega y abre la puerta en cuanto abre la puerta porque reconoce lo que está dentro de su casa dice esta es mi casa y entra con confianza pero si se equivoca y abre la puerta que no es su casa por lo que está dentro va a identificar que no es su casa y no va a entrar se va a retener y va a volver a cerrar la puerta y se va a ir entonces tú mismo tienes que pedirle a Dios que te dé sabiduría para que pueda reconocer ok las cosas del padre que están en esa habitación porque porque si no es así entonces te vas a seguir equivocando de puertas y que es lo que ha pasado lo que le ha pasado que en el transcurso del tiempo yo he sido testigo de hombres y mujeres que han pedido la oración constantemente y aún se han metido al ayuno pidiendo y rogándole a Dios que le abra puertas se le abrieron puertas pero cuando entraron a esas puertas ya no pudieron salir ya no pudieron tener una relación con el padre cayeron de la gracia porque pensaron de que esa puerta era la puerta que Dios abrió y se equivocaron y para este tiempo que es lo que miramos que se encuentran en la antesala del infierno en un cuarto ahí de oscuridad de muerte así como menciona Job ¿por qué? porque no se dejaron guiar por la puerta que no tiene atractividad cuando la puerta es de Dios las oportunidades se abren en Dios lo primero que está en tu corazón aumenta la gratitud hacia Dios y no mengúa el deseo y el anhelo y la determinación de seguir buscando a Dios cuando se abren puertas y parece que todo va bien pero te estás distanciando de la presencia del Altísimo de la relación con Dios estás cayendo de la gracia salte si es que tienes tiempo y puedes esa no es el cuarto de Dios esa no fue una puerta de Dios como siempre mi oración es que esta declaración haya sido de bendición Dios les bendiga si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos háganoslo saber estamos para servirle nuestro número es 831 386 9112 o márquenos al 831 297 0879 3 2 3 3 2